La cebra vivía en África Había una vez una cebra. La cebra vivía en África. Un día la cebra visitó a su amigo un antílope. El antílope habló de los leones. Le explicó a su amigo. ¡He visto muchos leones! ¡Me gusta verlos! ¡Son magníficos! ¡Increíble! ¡Yo nunca he visto un león! ¡Quiero ver uno! exclamó la cebra. ¡Cuidado! ¡Son magníficos, pero comen cebras! ¿En qué partes del desierto habitan los leones? Le preguntó la cebra. Los leones viven en todas partes. ¡Comen antílopes! ¡Busca los antílopes y encontrarás los leones! Le respondió su amigo el antílope. Al día siguiente, la cebra decidió buscar un león. La cebra fue a la sabana. Vio muchos antílopes, pero no vio ningún león. ¡Qué pena! Pensó la cebra. ¡Quiero ver un león, pero no hay ninguno aquí! Esa noche, la cebra fue a hablar con su amigo el antílope. Le explicó su dilema. Entonces, le preguntó. ¿En qué partes del desierto habitan los leones? Fui a la sabana y vi muchos antílopes, pero no vi ningún león. Los leones son muy peligrosos. ¡Comen cebras! Le dijo el antílope. ¡Sí, lo sé! ¡Solo quiero ver uno desde una distancia! Le explicó la cebra. Vale, hay una cueva. Está situada en una montaña. Una manada de leones vive en la cueva. Si visitas la cueva, verás un león. Pero cuidado, los leones son muy peligrosos. ¡Comen cebras! Al día siguiente, la cebra fue a la cueva. Vio un león. ¡Era magnífico! La cebra admiró el león desde una distancia. Tenía mucho miedo. Después de cinco minutos, la cebra se fue. Estaba muy nervioso. La cebra fue a su casa y habló con su hermano. Fui a una cueva donde viven muchos leones y vi un león. Le explicó la cebra. ¡Quiero ir! ¡Nunca he visto un león! Le respondió el hermano. ¡Vale! Le respondió la primera cebra. ¡Mañana vamos a la cueva! Al día siguiente, la cebra fue a la cueva con su hermano. Las dos cebras vieron el león. Admiraron el león desde una distancia. El hermano tenía mucho miedo, pero la primera cebra ya no tenía mucho miedo. ¡Sólo un poco! ¡Voy a hablar con el león! Le dijo la primera cebra a su hermano. ¡¿Estás loco?! Le respondió el hermano. ¡Los leones comen las cebras! ¡No hables con el león! La primera cebra consideró el comentario de su hermano. ¡Tiene razón! Pensó la cebra. ¡Los leones comen las cebras! Las dos cebras fueron a casa y hablaron con su hermana. Fuimos a una cueva donde viven muchos leones y vimos un león. Le explicaron las dos cebras. ¡Quiero ir! ¡Nunca he visto un león! Le respondió la hermana. ¡Vale! Le dijo la primera cebra. ¡Mañana vamos a la cueva! Al día siguiente, las tres cebras fueron a la cueva. Las tres cebras vieron el león. Admiraron el león desde una distancia. La hermana tenía mucho miedo y el hermano estaba nervioso. La primera cebra ya no tenía miedo. ¡Voy a hablar con el león! Les dijo la primera cebra a sus hermanos. ¿Estás loco? Le respondió su hermana. ¡Los leones comen cebras! ¡No hables con el león! ¡Mmm! ¡No sé! Respondió el hermano. ¡Los leones son peligrosos, sí! ¡Pero este león no es muy feroz! ¡Tienes razón! ¡Este león no es feroz! ¡Voy a hablar con él! La primera cebra se levantó y caminó hacia el león. El león lo vio. Rápidamente, el león se levantó también. Corrió hacia la cebra y se lo comió. Rápido de la cebra y te lo comió. ¡Siin. Y león no es fuerte. Rápido de la cebra y se levantó ya. Corrió hacia la que no se levantó. Tiene alguna razón. Gracias.